Este 24 de agosto de 2020 han iniciado las clases en la modalidad de educación a distancia. En Zacatecas, 367 mil niños, niñas y jóvenes de educación básica y 22 mil maestros comenzaron con el regreso a clases, buscando la comunicación por distintos medios para llevar en tiempo y forma el ciclo escolar 2020-2021, mismo que contará con tres semanas de introducción, acoplamiento y adaptación a la plataforma virtual. Para conocer cada una de las dinámicas de trabajo dependiendo del nivel educativo, zona y escuela. En estas tres semanas vamos a adecuar porque las maestras y maestros que tienen acceso a internet han preferido tener sus clases a través de plataformas en un horario normal de 8 a 1, de 8 a 1 de la tarde. En otros estamos teniendo la opción de la televisión, en otras de visitas presenciales que hacemos a las casas. Tenemos tres semanas entregando libros de texto gratuitos que ya están en las comunidades, en las regiones donde no tenemos radio, ni televisión, internet. Ellos tienen sus libros de texto. De tal manera que con todas las condiciones que tenemos de esta contingencia mundial, pues hoy hemos iniciado 367 mil alumnos, 22 mil maestras y maestros en este ejercicio inédito para la educación en Zacatecas y en México. Mercado Sánchez, secretaria de Educación Pública, señaló que actualmente se cuenta con 11 señales televisivas, tanto públicas como privadas, que son repetidoras de cuatro canales principales en México que estarán transmitiendo programación educativa. Este lunes solo la región de Jalpa reportó inconvenientes para ver la programación. Al menos 14 millones de personas en el país no tienen acceso a la televisión pública y Zacatecas es uno de los principales estados. El 4% de la población estudiantil en la entidad no cuenta con un televisor en casa y aunado a esto, otro 30% no tiene acceso a internet, por lo que la educación en casa será un enorme reto para el Estado. Decirte que no tengo duda que seremos uno de los estados que más esfuerzos ha hecho y que mejores resultados tenga, a pesar de la dispersión territorial, por una actitud del magisterio. Yo me he reunido con maestras y maestros de Zacatecas que incluso solicitaron buscar mecanismos para que la televisión no fuera la alternativa, sino decidir que donde haya internet la comunicación sea por esa vía. El 70% de los libros de texto en las zonas más alejadas de la capital se alcanzaron a entregar antes del inicio del ciclo. En estos lugares es donde no se tiene señal de televisión o internet. Además, fueron entregados 30.000 cuadernillos. Mercado Sánchez enfatizó que hay países en Latinoamérica que decidieron no iniciar el ciclo escolar porque no supieron organizarse, por lo que México destacará por el desarrollo educativo que se estará llevando a cabo. En las imágenes, Ángel Lara, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.